No hay nadie que se preocupe Muy especial, siempre lo supe ¿Qué me has de sentir? Siempre en la nube Esta noche sí que es para los dos Yo siempre tuyo y tú pa' mí Dejándonos llevar por el ritmo del beat Bésanos la boca, te vuelvo loca Termino fijo, ya sabes lo que me toca Respira profundo, perrea y no lo pares más Mírate de espalda, tú sabes que te voy a dar No pares, no pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti Tú sabes, bebé Yo estás pa' ti, tú estás pa' mí Tú sabes, bebé Tú estás pa' mí, yo estás pa' ti Tú sabes, bebé Yo estás pa' ti, tú estás pa' mí DJ no pare, sube la music, muy especial, siempre lo supe, que me hace sentir, siempre en las nubes, esta noche si es para los dos. Tú pendiente a mis sueños, pendiente a romperte en el Hilton, baby vamos a hacerlo, insisto, un poquito de reggaetón y champán, baby doli pam pam, ya yo tuve ese seteo listo, déjame ver que tú tienes ahí mamá, soy la solución de todita tus ganas, en la cama tú y yo vamos a hacer que la tierra tiemble, N.I.C.K. DJ no pare, sube la music, muy especial, siempre lo supe, que me hace sentir, siempre en las nubes, esta noche si es para los dos. N.I.C.K. Niki, 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 Chien, Dela, 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 Ghetto, Los Chulitos ya te saben más, Lelo y Yassi, Saga White Black, N.I.C.K. Niki, 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 Janda.